¿Qué estás haciendo que sea más importante que esto? ¿Puedes dar un zoom? O sea, ¿puedes ser un poco flexible con la fecha? Pues, tú eres la que decide todo, no es putudí. Deja de siempre decir que yo soy la que elige todo. Pero ya tenemos que elegir. Esto ya me alcanzo a la... Ay, perdón, Leti. No te preocupes. Acompáñenme a encontrar el vestido de mis sueños. Que se vea elegante, classy, un poquito sexy. Sí, se vea que el vestido va a quedar muy, muy bonito. Ya encontramos a la indicada. Bienvenida a la familia Van Grini. Pues el este, obviamente quiere hacer algo muy cabrón. La montaña rusa son 15 días de montaje, 15 días de desmontaje. Acabamos de llegar a un castillo, amigos. No mames. ¿A quién se le ocurrió hacer esto? ¿Te ofrezco agüita, cafecito? Sí, sí, sí. ¿Puedo poner agüita? Sí, sí. ¿Sí? ¿No te quieres pasar para acá? Sí. Que está un poquito más iluminadito y fresquito. Este chismoso ya. Te andan oliendo tus perritos, ¿verdad? Yo creo que sí, pero es el... Siéntate aquí si quieres. Si quieras, vamos a... ¿Allá? Ajá. Porque de repente sí son más de madrarinas cuando te ven con cubrebocas. Interrumpimos esta transmisión para darles un mensaje especial que por favor a todas aquellas personas que aún no se suscriben a este hermoso canal de su servidora, lo hagan. Tienen cinco minutos para hacerlo, los espero. ¿Cinco minutos? Ah, canijo, ni el video. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muchas gracias por suscribirse. También denle pulgar arriba si les está gustando estos videos que hemos estado haciendo últimamente y también en los comentarios qué otros videos te gustaría ver. Ahora sí, volvamos a la normalidad. ¿Los perritos? Sí. Sí. ¿Los tuyos? ¿O te ha pasado que...? Me ha pasado y Poli, la mía, sí les va a dar. O sea, si llegas con gorra, cubrebocas o algo así como muy ramoso, se pone como loco. Sospechoso, dice. Ajá, algo minuto. Porque estás tan cubierto. Pero, ajá, pero la... La Lola no, la Lola le digo a Luis. Yo creo que si entra un retero, Lola les dice, pasen, por acá está la gana. ¿Les sirvo una tacita de café? Tantas horas. Sí. Hola. Hola, ¿cómo estás, ganas? ¿Y tú? También bien. ¿Hasta que bajas? Pues estoy ocupada. Pues sí, mi amor, pero teníamos una cita. Ah, no pasa nada. ¿Si quieres que nos esperemos un ratito más? No, no, no. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Qué estás haciendo que sea más importante que esto? Pues... ¿Me permitas, por favor? ¿Me quedo? ¿Qué pasadito? Eh, ¿tú? Este... Bueno. ¿Listas? Pues sí, ya te desocupaste. No. Ah, no. Voy, pues también, dame un desocupado. Sí, no te preocupes. Gordo, pero... O sea, de esto nos tardamos un ratito. Nada más hay que hablar de los pendientes que tenemos. ¿Me puedes dar un zoom? Pues sí, mi amor, pero esto es prioridad. O sea, yo creo que eso sí puede esperarte y es el resto del día. Leti, no sabemos si tenga otras cosas que hacer ahorita. Ella ya se programó. No, pero no te preocupes. Dale. No, pero sí que falta de respeto. De todos modos, llegué un poquitito tarde, entonces no pasa nada. No, no, no te... Este... Ah, les comentaba de los patrocinios que me decían. ¿Qué pasó? Eh, pues ya estamos en pláticas. O sea, eso sí es muy tardado, de verdad, muy tardado. O sea, tenemos un mes platicando con unos. De hecho, hoy tengo junta con otros. Ajá. Bueno, en eso estamos. No, ya me habías dicho que ya tenías listo lo del patrocinio este. Tengo la plática hoy, tengo la llamada. De hecho, la tengo a la una. Me dijiste que la tenías ayer. Por eso, gordo, me la cambiaron para hoy. Porque ahí les va. ¿Se acuerdan que yo les comenté que necesito que ustedes disfruten el proceso y que estén tranquilos? Sé que hay un chorro de presión porque... Kira. Porque están... Ya ves, te ves. Sí. Sí, por las redes sociales, por los videos, los fans y porque aparte queremos que sea en enero, ¿no? Para que ustedes estén tranquilos y podemos empezar a preparar como material y citas, que tengas material para estar subiendo en las redes. Bueno. ¿Qué sería como lo que necesitarías? Pues no tenemos fecha ni lugar. Nadie, ningún proveedor, me bloquea una fecha o me... Es que eso es súper importante y de hecho me gustaría que él también lo escuchara porque él es el que está aferrado con esa fecha y eso. O sea, ¿sabes? O sea, para ti sí podrías moverla de mes. Yo sí. Más adelante. Yo sí. ¿Qué mes te gustaría? Pues con que se haga. Pero tú dime más o menos qué mes te gustaría más para ahorita que venga ganas, proyectarlo en ese mes. Pues tú, ¿qué recomiendas? ¿Qué se dé? ¿Aplace un mes? ¿Dos meses? Viene todo. ¿De verdad? Sí. Aquí viene. Ay, no, no sabes. Todas las semanas. La angustia de leerlo en chingas. Sí, ya ves borroso. Creo que yo ya estoy viendo borroso genuinamente. Eso explica mucho. Qué grosito. Le comentaba a Celeste Banas que yo lo que quiero es que ustedes estén tranquilos. Entonces nosotros ahorita estamos frenados porque, una, no tenemos el lugar. Entonces ya ven que hasta en el contrato les especifique que para yo poder mover y bloquear fecha con todos los proveedores, pues necesitamos saber un lugar y una fecha. Inclusive para que calculen como los fletes, viáticos y todo eso, todos. O sea, ¿puede ser un poco flexible con la fecha? Pues tú eres la que decide todo, me escutudí. Pero tú eres el que estaba aferrado, ¿qué querías con esa fecha? O sea, te estoy preguntando porque precisamente quiero evitar estos comentarios que dices que yo soy la que decide todo. Te estoy preguntando para que tú digas. No, pues a fin de cuentas tú eres la que siempre decide todo, ¿no? Ay, jordo. Como para abril estaría bien. Pero se nos va a juntar con, y luego el mundial. ¿En qué más tenemos el mundial? Bueno, tengo más presente mi boda que un mundial, créeme que yo no. Pues dile a ella, ella es la que anda estresada todo el día. Me dijiste, ya está el lugar elegido porque obviamente tú lo elegiste. Lo elegimos entre los dos, deja de siempre decir que yo soy la que elige todo. Lo elegimos entre los dos. Tú fuiste también el que dijo que ese era el lugar que querías. Yo dije que era el que más me había convencido. Pues sí. Y tú dijiste, ah, bueno, pues ahí lo hacemos. Ah, bueno, ¿quieres seguir viendo más opciones? Podemos seguir viendo más opciones, pero ya tenemos que elegir. Ay, perdón, Leti. No te preocupes. No te preocupes. Ay, ¿quién iba a decir que la vana se iba a generar más estrés que dicha? ¿Qué problemas estás teniendo cerca de la dos? Pues es que el problema es que yo sí estoy viendo las cosas. Yo sí estoy, pues, procurando que se hagan en el momento, ¿no? Y él siempre es como de, ay, no, este, y luego lo vemos, luego lo vemos. O sea, lo aplazo todo el tiempo y luego me carga a mí con la responsabilidad de hacerlo. Y ya, viste, si no lo hago, se enoja. Mira, pero no me estoy casando contigo. Pues sí, Leti, pero no me estoy casando contigo. Mira. Quiero que sepas que todas las novias, un 90% de las novias, son las que se encargan de esto. Y sí hay un momento de todas las novias que se estresan y obviamente que lo reprochan. Y me incluyo porque inclusive cuando yo me estaba casando, Luis estaba súper, o sea, parecía que yo era la única que se iba a casar. Entonces, perdón. ¿A dónde vas, Juan Pablo? Perdón, Leti, neta, me da muchísima pena, no te puedo ni voltear a ver. No, 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 no te preocupes. ¿Quieres que te ayude en algo? No, muchas gracias. Yo creo que vamos a tener que reagendar esto o te aviso. ¿Te aviso en qué acabo? No sé. Sí, dime tú qué hacer. Desgraciados. Dítense, yo sí le doy. ¿Por qué se cargó desde la entrada? Porque seguro me van a hacer algo. ¿Te sacaste de onda? Sí. Ay, no mames. No, o sea, como que de repente, pues vi esta, pero dije, pues esta es de... La de seguridad, sí, de hecho, de hecho sí tenemos las de seguridad. ¿Qué tal? Mira tu actuación, güey, o sea, actorazo. No, yo lloré de verdad, eres un groser. Ustedes saben y creo que Leti también lo teníamos que hacer, era tentador, era demasiado tentador como para no hacerlo. Pero bueno, amigos, espero les haya gustado muchísimo esta broma. También dejen acá abajito en los comentarios, ok, puede haber sugerencias para la venganza. Suscríbanse al canal para que no se pierdan esta serie de Rumbo a la Boda, porque obviamente no se cancela. Síganos en todas nuestras redes sociales, también pueden seguir a Leti. Y sí, nos vamos a casar. Nos vemos a la próxima. Bye. O no, no sé.